Entre tanto, el procurador del estado ha asegurado que ya tienen las pruebas suficientes para el proceso contra Evo Morales por el delito de difamación e injuria. Esto significa que en próximos días Morales podría asistir a declarar. Los dos delitos que estamos acusando son el de difamación y el de injurias. Hemos descartado el de calumnias porque no ha habido una denuncia propiamente que le haya presentado al ministerio público. Pero son difamación y injurias los delitos por los cuales está acusando. La pena es entre privación de libertad, pero como un máximo de dos años, pero también existe prestación de trabajo y multas. Son delitos de acción privada, pero más importante que la pena como tal para nosotros es sentar un precedente, sentar que no vuelvan a millar la dignidad de las personas, no solamente una autoridad nacional, sino estamos hablando de ser zarciles como persona. Esta semana, les decía, vamos a tener seguramente la notificación para la primera audiencia y esperemos, a pesar de lo que ha declarado Evo Morales, que se presente a la audiencia una vez sea notificada.